Lo dijo en la primera hora. Pongamos en contexto la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, a las 7 de la mañana con 38 minutos. El portal Infobae escribía o publicaba el 3 de octubre pasado, la colega Yalile Loaiza redactó esta nota, donde se presentó un perfil del ecuatoriano Nelson Serrano, el preso más longevo del corredor de la muerte en los Estados Unidos. Señala que en el 2006, Nelson Serrano, un empresario conocido como hombre de familia y nacido en Ecuador, fue condenado en Estados Unidos a cuatro penas de muerte por el crimen de cuatro personas. El jurado estadounidense lo encontró culpable en un juicio que, según los familiares y abogados de Serrano, estuvo cargado de irregularidades. Serrano tiene 82 años, es el hombre con más edad, que forma parte del corredor de la muerte en Estados Unidos. Fue condenado por asesinar a cuatro personas. En primer término a sus socios, Fran Doso y George González, y un rato más tarde a George Patizo y su esposa Dayan. La pareja había llegado a la fábrica en Erie, en Bartow, a recoger a Frank, hermano de Dayan, y habría sido asesinada para impedir que identifiquen a Serrano. Dice la nota, que pone en contexto, muy interesante la nota de Yarile. Nelson Serrano, ecuatoriano de nacimiento y naturalizado estadounidense, trabajaba en 1971 en una planta de procesamiento en Bartow, una ciudad de Florida, Estados Unidos. Según testigos del caso, la relación entre Serrano y las víctimas nunca fue la mejor. Sin embargo, se agravó esta cuando un millón de dólares desaparecieron de las cuentas de la empresa. Francisco Serrano, hijo de Nelson, planteó el tema Doso y González, mientras su padre Nelson directamente demandó a sus socios en el verano del 97. Ellos respondieron con una acusación de corrupción y de hurto. Fue entonces que Serrano fue expulsado de la presidencia de la empresa por el voto de sus socios, que cambiaron las cerraduras del edificio en julio del 97, cinco meses antes de los asesinatos. Esta es una nota que está en Infobae, que un poco la leo para poner en contexto sobre el tema que vamos a plantear en este momento y que va a ser materia de nuestro diálogo con Óscar Vela, que está con nosotros, quien es el representante legal de Nelson Serrano. Óscar, qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias una vez más por la entrevista. Un gusto. Gracias a usted, estimado Óscar. ¿Cómo está el proceso? Porque, claro, lo quise poner en contexto, sobre todo para quienes no conocían el caso de Nelson Serrano, considerado el preso más longevo en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. Entiendo que usted en diciembre pasado había remitido una carta al presidente de la República para conversar con el mandatario. ¿Hay avances o no sobre esta gestión, Óscar? Bueno, Fabricio, muchas gracias. Sí, a ver, hemos tenido algunos avances. Efectivamente, se envió esa comunicación a la presidencia, a la cancillería, a distintos organismos. Hemos tenido contacto ya directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el canciller anterior, con Mauricio Montalvo, y hoy con el canciller Juan Carlos Holguín. Se han hecho algunas gestiones desde el lado del gobierno, presentando comunicaciones al gobierno, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la embajadora Baki, al consulado del Ecuador en Estados Unidos, etc., al mismo embajador de Estados Unidos en Ecuador, requiriendo información y sobre todo requiriendo el despacho de los procesos de Nelson Serrano, que es básicamente lo que está detenido por ahora, por el momento. Todos sus procesos judiciales se encuentran detenidos injustificadamente, de forma ilegal, desde hace varios años. Y no despachan los recursos que quedan pendientes. En eso se ha avanzado ya un buen trecho. El gobierno ecuatoriano ha empezado a hacer esas gestiones nuevamente para impulsar estos procesos, y sobre todo para que se cuiden y se velen los derechos de Nelson Serrano en la prisión, derechos que han sido violados sistemáticamente. Correcto. Oscar, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. Han pasado ya 19 años de este caso. Yo quiero consultar, y desde la visión de usted como abogado, la defensa como tal, ¿qué hay detrás del mismo? Porque en un boletín de prensa que difundían ustedes hacían referencia a que todo este proceso ha estado viciado de irregularidades y un poco atribuyen también, de alguna manera, intereses, no sé, por ponerlo en término, por parte del Ecuador y de los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del caso de Nelson Serrano? A ver, es un caso bastante complejo, pero evidentemente está viciado por una serie de actos de corrupción. Primero, en primer lugar, vicios del propio sistema judicial de los Estados Unidos, problemas que se suscitaron en el año 2002 en el Ecuador con el secuestro de Nelson Serrano, en donde también hay responsabilidad del gobierno ecuatoriano de entonces y sobre todo de varias autoridades ecuatorianas de entonces. Pero sobre todo lo que hay acá es el interés de la justicia de Florida de mantener a Nelson Serrano en prisión, en la medida de lo posible ejecutarlo, o esperar a que muera en esa prisión por su avanzada edad, sin que se vuelva a tocar y abrir un caso que para ellos resulte incómodo. Es un caso en el que hay muchísimas pruebas descubiertas, sobre todo en los últimos años. Yo les diría que en los últimos dos o tres años es cuando más pruebas hemos descubierto de esos actos de corrupción que cometieron tanto policías como la propia fiscalía de Bartow, los propios fiscales que llevaron a cabo este caso. Un caso ocultamiento de pruebas, testigos que fueron acallados, silenciados o desechados y que eran testimonios claros en favor de Nelson Serrano, una prueba de ADN que no se tomó en cuenta en el primer proceso, un arma que apareció posteriormente que destruía por completo la teoría de la fiscalía, un arma que daba cuenta de que había más personas allí y de que efectivamente se trató de un sicariato como siempre se ha pensado. Todas esas pruebas fueron ocultadas. Fueron ocultadas y constan en los expedientes judiciales y policiales en miles de archivos que se descubrieron durante los últimos años. Eso es lo que no quiere la fiscalía y la justicia de Florida que se reabra. Es un caso bastante incómodo porque luego de haber secuestrado a Nelson Serrano en el Ecuador, luego de tenerlo durante 19 años en el corredor de la muerte, imagínense ustedes las consecuencias que puede traer esto para un estado que ya está tocado en cuanto a acusaciones de corrupción en los Estados Unidos. Ahora bien, yo directora de la nota de Infobae, un poquito para poner en contexto, primero quisiera que usted, Oscar, le recuerde a la audiencia, le explique a la audiencia cuál es la génesis del caso de Nelson Serrano, por qué él está siendo acusado de un asesinato y por qué fue sentenciado por ese asesinato, que fue lo que pasó en el año 97. A ver, sí, Fabricio, sí, esa nota yo no la conocía y tiene algunas imprecisiones. Es falso de que antes del año 97 los socios de Airy Manufacturing hayan tenido problemas, no tenían ningún problema, por el contrario, era una empresa que iba muy bien económicamente, era bollante, habían tenido resultados extraordinarios en el año 96. Como consecuencia de estos resultados extraordinarios en el año 97, en junio del 97, Francisco Serrano, el hijo de Nelson, que era contador de la empresa, descubrió un faltante de un millón de dólares en las cuentas. Eso ocasionó o provocó la primera ruptura, la primera y última ruptura entre los socios, Nelson Serrano, George González y Phil Dos. Phil Dos y George González, que habían dispuesto indebidamente de ese dinero, de ese millón de dólares, ellos habían tomado ese dinero, decidieron destituir a Nelson Serrano en efecto y lo destituyeron, hacían mayoría, tenían 33,3 cada uno. Efectivamente cambiaron las cerraduras de las puertas de la empresa, destituyeron a Nelson y le impidieron ya el acceso a la empresa. Nelson reaccionó con un juicio civil, Nelson los demandó para que devolvieran el dinero que habían tomado de la empresa, era dinero de la empresa, no era de todos ni de ninguno, era de Airy Manufacturing. Nelson demandó con el abogado corporativo de la empresa ese dinero. Sin embargo, en diciembre de 1997, seis meses después, se produjeron los crímenes. Y claro, inmediatamente el primer sospechoso fue Nelson Serrano a raíz de este incidente de dinero. Pero ni la policía ni la fiscalía, a pesar de que tenían muchas pruebas y testimonios de que ese crimen habría sido provocado, producido o originado en un caso de sicariato por un problema puntual de una de las cuatro personas, de una de las cuatro víctimas que murieron allí, siguieron ninguna de esas líneas de investigación. Se concentraron en acusar y en sentenciar a Nelson Serrano. Tardaron más o menos siete u ocho años en buscar, provocar y forjar inclusive pruebas, porque forjan una prueba para poder llevarse a Nelson Serrano a la prisión y para poder condenarlo. La única prueba con la que le condenan, que es un ticket de estacionamiento del aeropuerto de Orlando, bastante distante de la escena del crimen. Pero no había pruebas en contra de Nelson Serrano. Tenían muchas pruebas en contra de otras personas. El problema de todas esas pruebas y el problema de entrar en esa acusación es que había ahí un inconveniente o un grave problema de narcotráfico en el que habría estado involucrado una de las personas, Frank Doso, con una mafia importante de Nueva York. Hay muchos indicios, muchas pruebas de que eso sucedió así y de que esa mafia de Nueva York le habría amenazado de muerte en varias ocasiones hasta que cumplieron con esa amenaza en diciembre de 1997. Esto es lo que nunca se quiso tocar en este proceso de Nelson Serrano y es lo que hoy en los recursos, Fabricio, que están pendientes, van a demostrar los abogados de Nelson Serrano en los Estados Unidos. ¿Esas pruebas nunca fueron tomadas en cuenta? Nunca fueron tomadas en cuenta, Belki, se ocultaron. Gran parte de esas es escandaloso el caso. Yo lo relato y lo cuento y ustedes lo pueden recoger, leer e investigar en mi libro. En el libro Los Crímenes de Barto. Exactamente. Allí se relata con detalle alrededor de todas esas pruebas. ¿Cómo las ocultan? ¿Por qué las ocultan? Y sobre todo, cuento yo allí cuáles son las teorías del caso. La teoría de Nelson Serrano ya la conocemos, es con la que le condena. Pero esa teoría se desbarata por completo con las pruebas a las que hago alusión ahora que ellos se encargaron de ocultar. Es un caso escandaloso de corrupción, sobre todo de la justicia. Ahora, usted hablaba de que Nelson Serrano fue secuestrado. Quisiera que nos recuerde ese episodio ocurrido aquí en el Ecuador, porque Nelson Serrano estaba aquí en su país, pero de aquí fue, usted dice, secuestrado. Fue trasladado a Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese episodio, Oscar? Así fue, Fabricio. Fue otro de los escándalos y de las vergüenzas que hemos pasado en el Ecuador con nuestro sistema de justicia y con la falta de protección a nuestros propios ciudadanos. En el año 2000, Nelson Serrano se jubiló en los Estados Unidos. No había ningún problema judicial en su contra en los Estados Unidos. Él era investigado, igual que eran investigadas otras personas en este proceso de los crímenes de Barto que habían sucedido cuatro años antes o tres años antes. Nelson se jubiló, viajó al Ecuador, viajó constantemente entre Ecuador y los Estados Unidos. Se pasó, se mudó definitivamente al Ecuador en el año 2000 para residir acá y vivir de su jubilación. Y en el año 2002, cuando ellos lograron forjar una de las pruebas que necesitaban para tratar de obtener una orden de prisión contra Nelson Serrano, lo habían hecho un año antes en los Estados Unidos, llegaron dos agentes policiales, un agente de policía de los Estados Unidos, un fiscal de los Estados Unidos y sin ningún tipo de competencia llegaron acá al Ecuador a intentar extraditarlo. Evidentemente no pudieron porque Nelson Serrano era, además de estadounidense, ser ecuatoriano, no cabe la extradición. Entonces fingieron o simularon un proceso de deportación. No se puede deportar un ecuatoriano, evidentemente. Esto es un horror jurídicamente y procesalmente hablando. Pero, perdón que me interrumpa, Oscar. ¿En qué año fue esto? 2002, año 2002, gobierno de Gustavo de Boa. Le pregunto, ¿en ese tiempo con la norma constitucional se garantizaba la extradición de un ecuatoriano a un país extranjero? Porque, por ejemplo, en la constitución actual eso está clarísimo, pero... En la anterior tampoco. No, no, nunca cabe... Ya, por eso mi pregunta, por eso mi pregunta, para entender cómo es que ocurre esto, pues. Que yo tengo claro lo que dice la norma constitucional hoy, que no se puede extraditar un ecuatoriano a suelo extranjero. Por eso la pregunta. Ni la actual ni la anterior, la del 98, ¿no es cierto? Evidentemente en el 2002 era imposible ni extraditar, ni deportar un ecuatoriano. Nadie nos puede deportar de nuestro propio país, ¿no es cierto? Por eso tuvieron ellos que sobornar a 14 policías de inmigración ecuatorianos. Tuvieron que sobornar a un par de funcionarios, a un intendente de policía de Pichinche especialmente. Simular un proceso, y básicamente lo que hicieron es secuestrar a Nelson Sebala a un restaurante, ocultarlo durante toda la tarde y noche de un sábado, 31 de agosto del año 2002, en una jaula de perros del antiguo aeropuerto de Quito, en el Parque Bicentenario hoy día. Allí lo ocultaron para que nadie lo descubriera. Su familia lo estaba buscando, inclusive autoridades lo estaban buscando porque fue secuestrado. Lo metieron en una jaula de perros y a las 6 de la mañana lo sacaron en un vuelo comercial sin un solo documento. Lo sacaron por la pista, lo embarcaron sin papeles, sin orden de autoridad competente, y se los llevaron secuestrado, así como lo cuento, a los Estados Unidos. Desde ese día, Nelson Serrano, 1 de septiembre del año 2002, Nelson Serrano está preso en los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la explicación del gobierno del doctor Novo en aquella época, Oscar? No pudo dar mayores explicaciones porque ni las altas autoridades de ese gobierno estuvieron enteradas de este proceso que se llevó más bien en mandos bajos y medios, con sobornos, sobornos además declarados y aceptados por los propios fiscales y el policía americano que declararon en el juicio en los Estados Unidos que pagaron un dólar la hora de trabajo a los policías ecuatorianos que fueron sobornados. Todo eso está demostrado. Se demostró fehacientemente aquí todo el delito que cometieron todos estos personajes, aquí en el Ecuador. Sin embargo, años después, en el gobierno ya de Correa, con el infame intendente, perdón, fiscal Galo Chiriboga, todos ellos fueron absueltos, o más bien dicho, el fiscal decidió no acusarlos por un supuesto vicio formal en el proceso y todos quedaron libres. Eso es algo que también pesa hoy en el caso de Nelson Serrano en los Estados Unidos porque su propio país, su propio país se encargó de absolver en esa justicia maniatada, se encargó de absolver a todos los implicados en este caso, pese a que el gobierno había reconocido ya todos los delitos. Lo reconoció desde el año 2008, Fernando Bustamante, como dos mil rubios. A lo largo de estos años, Oscar, ¿qué acciones se han intentado como parte del proceso? Independientemente de esto último que usted citaba y sobre lo cual hay expectativa, estas acciones también en el ámbito de lo diplomático y demás, ¿qué acciones se han emprendido en estos últimos años dentro del proceso de Nelson Serrano? Sí, a ver, llevamos varias... hay básicamente dos acciones hoy. A nivel diplomático, la que ya está realizando el gobierno ecuatoriano, que hoy sentimos que está empujando, que está apoyando este caso, que es muy importante esa acción. Pero la más importante de todas es que a través de esas vías diplomáticas y de los recursos judiciales que se han presentado, se puedan despachar esas audiencias de juicio pendientes. Nelson Serrano tiene dos procesos pendientes. El primero es un proceso de resentencia, que es importantísimo, es clave para todo. Es el que desencadena los otros juicios. Y es un proceso en el que tiene que rebajársele por violaciones inconstitucionales, a derechos y a la Constitución. Tiene que rebajársele la pena de muerte a la cadena perpetua. Ese proceso es indispensable. Y es el proceso que la justicia de Florida ha detenido durante cuatro años sin explicación alguna, sin justificación alguna y de forma ilegal. Es lo que estamos requiriendo ahora. Que se exija el cumplimiento de la ley y de la propia Constitución. Se le dé la audiencia de resentencia. Y una vez que tenga la resentencia, sea cual fuera el resultado de ese proceso, se puede interponer el habeas federal, que es un recurso, una suerte de habeas corpus, constitucional, en el que inclusive se puede repetir la audiencia de juicio. Podemos presentar todas las pruebas y se puede declarar la inocencia de Nelson Serrano, que es lo que estamos buscando. Allá también van enfilados, evidentemente, enfiladas todas las acciones diplomáticas del gobierno. Correcto, correcto, Oscar. ¿Han hablado con el nuevo canciller, con Juan Carlos Holguín? ¿Han tenido ya algún acercamiento? ¿Hablaron antes con Mauricio Montalvo, el anterior canciller? Sí, por supuesto, por supuesto. Mauricio Montalvo estuvo muy activo en este tema. Conocía muy bien el caso Mauricio Montalvo desde años atrás. Juan Carlos Holguín también. El canciller, con el canciller Holguín, he tenido ya la oportunidad de conversar sobre el tema. Conoce muy bien el caso. Y entre justamente la transición entre Mauricio Montalvo y Juan Carlos Holguín se produjo ya el primer acercamiento del gobierno ecuatoriano. Ya las autoridades actuales de cancillería bajo el mando de Juan Carlos Holguín han tenido reuniones con el embajador de los Estados Unidos y con autoridades a través de comunicados diplomáticos de gobierno a gobierno. Eso ya se ha realizado, se está trabajando y esperamos que esto dé resultado pronto. El resultado es, como digo, el despacho inmediato de los recursos detenidos injustificadamente. Una audiencia que necesita Nelson Serrano para poder presentar todas estas pruebas de las que he hablado. Hablamos de que han transcurrido 16 años desde la sentencia, ¿verdad? Así es. Ya, yo pregunto, ¿es normal que la ejecución de una sentencia tome tanto tiempo, 16 años en este caso? Desgraciadamente, Fabricio, es bastante normal. Me temo que el sistema judicial, sobre todo el de Florida, que es el más corrupto de los Estados Unidos, tiene muchos de estos casos. Nelson no es el único, ¿no? Fíjate que hay, en este momento hay 343 casos todavía pendientes de resolución similares al de Nelson Serrano con violaciones a los derechos constitucionales. Por ejemplo, casos resueltos de condenas a pena de muerte sin haber tenido la unanimidad del jurado, como le pasó a Nelson. El jurado de Nelson se falló 9 a 3. Eso no permitía que le condenen a pena de muerte y sin embargo lo hicieron. Hay 343 casos similares con una serie de violaciones. Y esos casos están esperando, igual que Nelson, que la justicia los despache. En muchos de ellos, gran parte de ellos, hay minorías raciales, latinos, negros especialmente, y una serie de actos de corrupción de fiscales, de policías, etcétera. Encubrimiento, ocultamiento de pruebas, testigos falsos. Hay una serie de hechos allí de corrupción. Y es que el sistema judicial de Florida, y esto hay que entenderlo, el sistema judicial en general en los Estados Unidos, los fiscales y los policías judiciales, digamos, dependen de la votación popular. Y la votación popular, cada cuatro años, se eligen estos fiscales o se reeligen y continúan sus carreras. Y esa votación popular depende básicamente del número de condenas que logra. Mientras más condenas a pena de muerte, o a cadena perpetua, o a condenas extensas en delitos atroces, se consiga, más probabilidades tienes de ser elegido. Y eso es lo que pasa en ese sistema viciado, como digo yo. Claro, porque un sistema así básicamente es cuantitativo y no cualitativo. No se mide la calidad de la sentencia, sino la cantidad. Entonces se busca al primer sospechoso, al más fácil de atrapar, al más vulnerable. Habrán visto ustedes, igual que yo, muchas veces películas, casos y series basadas en hechos reales, de cómo se trata de aprender al primer sospechoso. Cuando se trata de ciudadanos de raza negra, es bastante más frecuente. En latino sucede más o menos lo mismo. Se condena lo antes posible a alguien y se obtiene ese premio, ese reconocimiento de haber condenado a muerte a alguien. Años y décadas después, como viene sucediendo desde hace muchos años en los Estados Unidos, comienzan a aparecer estos casos de inocencia. Comienzan a aparecer personas que fueron o ejecutadas ya, o liberadas 20, 30, 40 años después, Fabricio. Nelson lleva ya casi 20 años. Ojalá logremos pronto que se lo declare inocente. ¿Cuál es el estado de salud hoy en Nelson Serrano, Oscar Vela? Es delicado. Nelson tiene una serie de problemas. Tiene un problema de visión. Perdió la visión de uno de sus ojos y está perdiendo la visión del otro. Y es uno de los temas que lo tiene tremendamente preocupados. Y a él especialmente le amarga aún más su vida. Él vive leyendo. Él ha leído más de mil libros de prisión. Esa es su distracción en esa prisión en la que está encerrado, en esa celda de dos por tres metros, en la que está encerrado casi las 24 horas del día. Y además tiene una serie de problemas auditivos, ha tenido problemas al corazón. Le retiraron las medicinas del corazón buscando que muriera. Lo digo así abiertamente, porque así fue. Durante dos ocasiones le retiraron durante tres meses las medicinas del corazón que él debe tomar todos los días. Gracias a una gestión del gobierno, se las volvieron a dar. Y sin embargo, luego sin explicación se las volvieron a quitar. Ahora el gobierno está pendiente, este gobierno actual está pendiente de que esto no vuelva a suceder. Porque es claro lo que están buscando. Están buscando que Nelson muera, tratando de que con la muerte natural de Nelson, este caso desaparezca. Y eso es algo que hemos sido muy enfáticos, tanto Francisco Serrano como yo. Este caso no se va a terminar. Aunque Nelson Serrano muera en prisión una mañana, este caso va a terminar el día que nosotros presentemos las pruebas que tenemos sobre los actos de corrupción que ellos cometan. Y con base en lo que está diciendo Oscar Vela, que es una pregunta que también me envían y me piden que le haga nuestro invitado, ¿hay posibilidades de otra audiencia o no? Sí, por supuesto, Fabricio, es lo que estamos buscando. ¿Pero qué tipo de audiencia es esa? Es un juicio constitucional, es un juicio que se llama de habeas federales, una especie de habeas corpus. Es un juicio que inclusive puede repetir toda la audiencia de pruebas del caso de Nelson. Se puede introducir prueba nueva y sobre todo termina con la declaración de inocencia o la confirmación de culpabilidad. Ese es el juicio básico que está esperando Nelson. Está detenido porque la justicia de Florida no quiere que presentemos esas pruebas. Básicamente por eso. Correcto, Oscar. Vamos a ver cómo evoluciona esto. A ver, y una última pregunta. Yo no sé si esta pregunta tiene respuesta, Oscar. Y me envió un colega, Julio Saria, quien envió un abrazo. ¿Quién o quiénes mataron a los cuatro? ¿Hay alguna presunción? Sí, por supuesto, Julio. Yo te invito y les invito a los radioescuchas a que lean la novela Los Crimes de Bartos. No voy a anticipar el resultado. Pero allí están... O sea, no va a anunciar el spoiler. No hay spoiler. No voy a hacer spoiler, pero al menos voy a anticipar algo. Ahí hay tres teorías, Julio, Fabricio, Belkin. Ahí hay tres teorías, al menos, de quién mató a las cuatro personas. ¿Por qué lo hicieron? ¿No es cierto? ¿Bajo qué circunstancias se hicieron? Y sobre todo, quién fue el autor intelectual de esos crímenes. Es muy curioso. Hay tres teorías que yo te diría, al menos dos de ellas son... Son las que tienen la verdad en sus manos. Y son muy similares, la verdad. En los crímenes de Bartos pueden encontrar esa respuesta. Correcto. Oscar, un abrazo y estamos pendientes de la evolución de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio Belkin. Gracias por la entrevista una vez más. Gracias, gracias a Oscar Vela. Sí, yo sé que ya lo dijo, pero me están pidiendo que pregunte de nuevo. Por eso es que me hago un par de preguntas cuyas respuestas ya había justamente generado nuestro invitado. Sobre un tema que es tan complejo, ¿no? Sobre el cual incluso hemos hecho algunas entrevistas y le hemos dado un seguimiento permanente. Veamos, obviamente, cómo evoluciona. Pero para los que hacen las comparaciones, ¿no? Siempre la comparación de lo que pasa acá con lo que pasa en otro país. Vean ustedes cómo se maneja también la administración de justicia en otros países. Y habla de lo que pasa en la Florida. Y de manera frontal, ¿no? Lo hace. Daba algunas revelaciones. Lo hace, lo hace. Muy bien. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.